...el Museo de Esculturas al Aire Libre de Leganés... ...presenta un conjunto de obras... ...que reflejan el recorrido de la escultura española... ...a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI... ...este museo surge en 1984... ...por iniciativa del Área Artística del Ayuntamiento de Leganés... ...y un grupo de jóvenes escultores... ...entre los que se encontraban Susana Solano... ...Eva Lod, Adolfo Slokser, Toni Gallardo, Ángeles Marco... ...Mixuo Miura y Francisco Leiro, entre otros artistas... ...el proyecto corrió a cargo de los arquitectos... ...Jerónimo Junquera y Stanislao Pérez Pita... ...y del ingeniero José Antonio Fernández Ordoñez... ...recibiendo el apoyo del crítico de arte... ...Francisco Calvo Serrayer. Venancio Blanco estudió Bellas Artes en Madrid... ...el origen de su interés iconográfico... ...por las labores del campo y lo taurino... ...le viene al haber nacido y criado en tierra salmantina... ...entre dehesas y toros bravos... ...fue miembro del grupo de los seis escultores... ...constituido en Madrid en los años 60. Se forma José Noja en la escuela de Pablo Serrano... ...al principio utiliza materiales firmes y consistentes... ...tales como bronce, madera y piedra... ...es el artista con mayor producción de escultura pública... ...en nuestra geografía. La escultura rotunda e inequívoca... ...de Bencerlao Jiménez... ...en una época tan revuelta y confusa como la actual... ...reconforta encontrarse con ella frente a frente. La trayectoria de Ricardo Calero es compleja y de variada evolución... ...tallas neoexpresionistas, como torsos humanos... ...cuerno de la abundancia, represión, muerte y erotismo... ...posteriormente reflexiona en torno a la materia... ...la forma y el vacío, de una manera magistral. José Carrilero, en su proyección madura... ...se decanta por la figuración humana predominantemente femenina... ...tratada de manera informal y un tanto expresionista. Pilar de la Vega realiza una escultura orgánica y constructiva... ...en metal y piedra. Fusiona en su obra la coherencia constructiva con la expresionista. Es una de las artistas españolas de la tercera dimensión... ...de final del siglo XX hasta la actualidad. En 1921 Apeles Fenosa se trasladó a París. Pablo Picasso le presentó en los círculos artísticos de la ciudad. Desde el año 2002 la fundación Apeles Fenosa... ...conserva la colección personal del artista... ...con esculturas originales en terracota o yeso. Antonio Gallardo Navarro, además de escultor... ...fue un político muy comprometido. Ayudó a reestructurar el Partido Comunista. Realizó al salir de la cárcel... ...una serie de esculturas volcadas en temas... ...relacionados con el arte en la calle. La obra de Feliciano, nombre por el que se le conoce... ...se enfoca en la abstracción. Realiza un constructivismo geométrico libre y versátil... ...con un extremado purismo y rigurosidad formal... ...partiendo de unos elementos geométricos... ...enlazados por cuerdas o cables... ...estableciendo tensión espacial equilibrada y armónica. Benjamín Mustieles era hijo también de escultor. Su arte se enmarca dentro de la estela clasicista... ...que se originó después de la Guerra Civil. Fue un gran dibujante y escultor de volumen integrado... ...de estilo clasicista... ...centrado en la figura femenina aislada. Benjamín Mustieles prescinde del detallismo... ...para resaltar la monumentalidad de los volúmenes de la figura. Las mujeres aparecen en una actitud sedente y relajada. Con su obra Mujer tendida al sol... ...recibió en 1962 la primera medalla... ...de la Exposición Nacional de Bellas Artes. Susana Solano es una gran artista de proyección internacional. Está considerada como la heredera de la tradición escultórica española... ...iniciada por Julio González, Jorge Oteiza o Eduardo Chillida. Ha participado en grandes certámenes internacionales. Luis Marco Pérez fue escultor e imaginero. Recibió la medalla del Círculo de Bellas Artes de Madrid... ...y está considerado como uno de los mejores imagineros españoles del siglo XX. Realizó numerosos conjuntos profesionales... ...para la Semana Santa de la ciudad de Cuenca... ...Ciudad Real, Tarancón, Mota del Cuervo y Elche. En su última etapa, Amador, de 1972 a 2001... ...su obra es constructivista. Apertura de un cubo, con materiales variados... ...tales como mármol, acero, hormigón o alabasto. Susana Guerrero se apropió de narraciones míticas... ...ritos, supersticiones y leyendas... ...situando en un mismo plano la realidad... ...el subconsciente, lo mágico y los sueños... ...insertando su obra en lo visible... ...y utilizando el proceso de creación como ritual... ...en el que cada elemento aporta su genealogía... ...su carga poética y simbólica a las piezas. Ángeles Marco es un gran referente de la escultura moderna... ...creando una gran influencia... ...en toda una generación de jóvenes escultores españoles. Su escultura es personal e innovadora... ...abrió caminos y lenguajes nuevos... ...tanto en su obra como en su labor pedagógica. César Montaña residió en Italia... ...viajó a Grecia... ...y a los lugares donde la Segunda Guerra Mundial... ...había dejado su peor huella... ...percatándose de la destrucción que la guerra... ...había causado en el viejo continente. Usa la piedra y el metal con predominio del bronce. Juan Bordes era un escultor, arquitecto, historiador... ...académico y coleccionista español. En 1972 obtuvo el título de arquitecto en Madrid... ...oficio que sólo desempeñó durante dos años. Se dedicó después en exclusiva a la escultura... ...iniciando en 1976... ...su labor como profesor docente... ...en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. La escultura no ha sido para mí una elección... ...pues desde mi infancia fue necesidad. No sé cuándo la descubrí... ...aunque sí recuerdo que comencé mi formación técnica... ...a los ocho años. Después la figuración me llevó a la abstracción... ...pero volví a la figura... ...con el reto de llenarla de ideas contemporáneas... ...para hacerlas intemporales. Adriana Beiraz compagina sus trabajos de escultora... ...con los de escenógrafa y atrecista... ...en la Compañía de Teatro Clásico de Madrid. A Venancio Blanco ya se le mencionó... ...en la primera obra comentada del Segador... ...de 1970. En esta otra obra titulada Cante... ...de estilo neofigurativo... ...combina la representación abstracta con la expresionista... ...al comparar la figura de la cantante... ...con la del guitarrista. Realiza una escultura... ...donde une las líneas, los huecos y las curvas. Carlos Ferreira ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando... ...que pronto abandonó... ...desengañado por sus procedimientos pedagógicos academicistas. José Luis Sánchez Fernández... ...fue un escultor español... ...representativo de la escultura contemporánea abstracta. Formó parte de la Sociedad de Estudios de Diseño Industrial. Se licenció en Derecho... ...ingresó en la Escuela de Artes y Oficios. Residió en Milán y Roma. Fue profesor de dibujo de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando... ...y académico de número. Ricardo Ugarte fue pintor, escultor abstracto y poeta. Pertenece a la Escuela Vasca de Escultura. Trabaja en metal, especialmente hierro y acero... ...de los cuales posee importantes conocimientos técnicos. Lorenzo Frechilla participó en 1948... ...en la fundación del grupo vanguardista literario vallisoletano... ...Pascual Letreros. Influido por el universalismo constructivo del uruguayo... ...Joaquín Torres García. Estuvo activo hasta la primera mitad de los años 50. José Luis Menéndez ha obtenido numerosos premios y menciones. Tiene obra en diferentes museos y colecciones. Monumentos y esculturas al aire libre. Ha realizado exposiciones colectivas... ...y participado en varios concursos y conferencias. Escultura compuesta por unas finas varillas de hierro con soldadura... ...que se elevan y forman una figura antropomórfica... ...de la que brotan raíces. José Luis Sánchez asistió a la Escuela de Artes y Oficios en Almanza... ...dirigida por su tío abuelo Adolfo Sánchez Mejías... ...ejerciendo una gran influencia en el despertar de su arte. Ángel Ferranz nace en el seno de una familia de artistas... ...de naturaleza burguesa y urbana. Un tío abuelo suyo fue pintor de cámara de la reina Isabel II... ...y un hermano de este, catedrático de paisaje... ...en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Martín Chirino fue cofundador del grupo El Paso en 1957. Empleó principalmente el hierro. Su obra se enmarca dentro del arte abstracto. Sus esculturas comprenden tanto la carencia de componentes narrativos... ...como la riqueza formal y simbólica. El tema más recurrente en la obra de Chirino es el viento... ...simbolizado por una espiral. En la Bienal de San Paulo de 1959... ...se le dedicó dentro del pabellón español una sala especial. Allí expuso nueve esculturas. Las esculturas de Juan Ramón Martín expresan en clave abstracta... ...sentimientos y situaciones espaciales... ...transitando la soledad entre sus huecos... ...mientras el espectador gira en torno a ellas... ...descubriendo nuevas perspectivas. José Luis Alonso Coomonte se traslada en 1958... ...como profesor de dibujo al Colegio Virgen de la Vega... ...de su ciudad natal, donde también instala su forja. En 1961 participa en la Segunda Bienal de París. Es también seleccionado para la exposición... ...en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas. Manolo González es un escultor indiscutible canario... ...con un gran apego a su tierra... ...y un enorme currículum artístico... ...se inicia en el mundo del arte... ...de la mano del fotógrafo Fachico Rojas... ...y su mujer Luisa Hernández. Inició los estudios de Bellas Artes... ...en la Universidad Central de Barcelona. Los abandonó pronto para dedicarse... ...a la plástica de manera autodidacta. Tomó como referentes... ...todos los grandes maestros de la escultura... ...desde el remoto autor de la Venus de Willendorf... ...pasando por los clásicos... ...hasta llegar a los maestros contemporáneos. Para realizar sus obras... ...descubre materiales como el poliéster... ...el bronce, el mármol duro de Carrara... ...y la malla de acero inoxidable... ...técnica en la que se ha convertido... ...en un gran maestro modelador. Por efecto del viento... ...mueven constantemente las esculturas. Ángel Ferranz fue el impulsor... ...de la modernización de la escultura en España... ...el gran introductor de las corrientes de vanguardia... ...tales como abstracción y constructivismo. La mayoría de los escultores... ...aún iban a estudiar escultura clásica a Roma. Él fue a Alemania... ...recibiendo el influjo de las vanguardias... ...rusas y centro-europeas. Fernando Antonio Sacramento... ...siguiendo la tradición familiar... ...estudió medicina. Fue médico otorrino, laringólogo y artista plástico. Como artista cultivó especialidades variadas... ...como la pintura, el cartelismo y el diseño. François Pugol es un arquitecto y escultor... ...que residió en Madrid... ...becado por la Casa de Velázquez... ...en 1984 y 1985... ...fecha esta última... ...en que expuso en el Museo Español de Arte Contemporáneo... ...su serie Monolitos. Ricardo Ugarte, hacia 1967... ...definió su estilo dentro de la abstracción geométrica... ...neoplasticista... ...que él denomina expresivamente... ...rectangulismo. Leandro Alonso estudió artes aplicadas y oficios artísticos... ...se licenció en Vesdesartes en Madrid... ...su obra es de carácter geométrico... ...con bastante carga simbólica. Luis Saez se formó como artesano... ...en el taller de cerrajería de su padre... ...desde 1992... ...practica de manera autodidacta... ...una escultura en hierro... ...de concepto volumétrico muy potente... ...y de lenguaje especialmente libre. Joaquín Rubio Camín... ...a partir de los años 60... ...se volcó en la escultura... ...recibiendo en 1962... ...el Gran Premio de Escultura... ...del primer Fretamen Nacional de Artes Plásticas. El objetivo del museo... ...es mostrar y difundir... ...la escultura contemporánea... ...sus diversas corrientes técnicas y materiales... ...a través de una colección de gran formato... ...reuniendo a destacados representantes... ...de la escultura española... ...del siglo XX hasta nuestros días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!